Qué bonito es querer a un país, y qué mala impresión cuando uno ve a un venezolano destrozando a su país, chicos, es que si lo trata como a un enemigo, el resto del país debería de tratar a esas personas, pues, como enemigas. Porque si uno, ¿verdad? Si yo te trato como a una enemiga, lo natural es que tú me consideres un enemigo. Si te trato como a un amigo, pues soy tu amigo. Venezolano que trate mal a su país es enemigo del país. Y debe ser considerado y tratado como tal. Fundamenta la ejecución. Aplicación de la pena capital a los funcionarios que hayan tomado dinero de los fondos públicos. Teniendo presente, primero, que una de las principales causas de los desastres en que se ha visto envuelta la República ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos por algunos funcionarios. Segundo, que el único medio de extirpar radicalmente este desorden es dictar medidas fuertes y extraordinarias, he venido en decretar y decreto. Artículo primero, todo funcionario público a quien se le convenciere de haber malversado o tomado por sí de los fondos públicos de más de 10 pesos, queda sujeto a la pena capital. Artículo segundo, los jueces a quienes según la ley compete este juicio, que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena capital. Artículo tercero, todo individuo puede acusar a los funcionarios públicos del delito que indica el artículo primero. Artículo cuarto, se fijará este decreto en todas las oficinas de la República. Imprímase, publiquese y circúlese. Dado en el Palacio Dictatorial de Lima, el 12 de enero de 1824. Simón Bolívar Esta severidad, con que Bolívar castigaba la corrupción, no era otra cosa que el resultado de la extrema delicadeza con que él cuidaba y hacía cuidar los fondos públicos. Decía Bolívar, la corrupción de los pueblos nace de la indulgencia de los tribunales y de la impunidad de los delitos. Sin fuerza no hay virtud, y sin virtud perece la República. Decía Bolívar Gracias.